La literatura programática o imperativa Secuencia filosófica de la literatura programática o imperativa La literatura programática o imperativa cumple imperativamente, programáticamente con un programa o ideario gremial, religioso, gregario e ideológico propio de un credo, un lobby o un movimiento social, étnico o sexual cualquiera Es el caso explícito de los estudios sobre lesbianismo o sobre los denominados gay studies Algo que siempre me sorprendió que se relacionara con la literatura porque el estudio de la homosexualidad y del lesbianismo guarda con la literatura la misma relación que guarda la velocidad con el tocino Es, en realidad, una literatura adjetiva donde lo literario es un mero soporte o plataforma de comunicación o promoción que sirve para objetivar o sustantivar un supuesto compromiso social un imperativo confesionalismo moral o religioso una clasificación o deturpación de conocimientos científicos o la expansión comercial de un medio de difusión como por ejemplo el uso de internet o de cualesquiera otros procedimientos tecnológicos para convertir en literatura todo lo que se exprese a través de estos recursos blog literario, entre comillas lo de literario historietas y simplezas varias cosas para emotivo divertimiento de espectadores de pantallas internauticas sin formación definida pero con mucha ansiedad y tiempo libre disponible en busca de comentarios que añadir a las páginas web amigas, lo de amigas entre comillas o a las noticias de prensa donde el narcisismo y la agresividad mutuos y alternativos constituyen el ejercicio más recurrente La literatura que se reduce a tecnología no puede conceptualizarse propiamente como literatura Habrá que demostrar que el soporte tecnológico del que se sirve no se usa para maquillar su falta de formas y materiales literarios La denominada literatura digital o literatura publicada en internet blogs y otros soportes de red internautica elude uno de los materiales literarios fundamentales el transductor y pretende declarar por sí sola un valor literario que tendrá que justificarse y demostrarse a partir del juicio no sólo de una cantidad estadística de lectores sino de una cualidad comprobada de interpretaciones críticas suficientemente contrastadas y enfrentadas entre sí A priori, la literatura digital es sospechosa de eludir y disfrazar el juicio del intérprete al sustituir la historia de su recepción crítica por el cálculo estadístico de la consulta internautica En la llamada literatura digital el autor y el transductor suelen ser la misma entidad lo que provoca una endogamia en el proceso de expresión comunicación e interpretación de los materiales literarios El esquema de la literatura programática o imperativa se corresponde con el modelo que Gustavo Bueno en 2004 adscribe a la filosofía idealista y que aquí asignamos a este tipo de literatura crítica y objetiva de tal manera que la dirección parte de la materia ontológica general o mundo en el cual estaría incluido el ego trascendental en el cual estaría incluido el mundo interpretado o materia ontológica especial esa sería la dirección del esquema filosófico de la literatura programática o imperativa Obsérvese que en el idealismo filosófico al igual que en la literatura programática o imperativa el mundo no interpretado, M es la premisa o punto de partida del sistema de pensamiento Este modelo de filosofía es de manufactura típicamente alemana y encuentra en Lutero a uno de sus principales precursores y artífices procede por subrogación y por subversión del modelo de filosofía medieval en virtud del cual el mundo interpretado estaría incluido en el mundo el cual estaría incluido en el ego como trasunto de la conciencia de Dios por subrogación de Dios por el ser humano como ego trascendental Ahora es el hombre quien toma conciencia del mundo interpretado frente a Dios y por subversión de su lugar en el sistema de pensamiento El ego deja de ser la premisa de partida para ser su punto de articulación fundamental en el proceso y convertirse de este modo en el obrador que centraliza toda posible interpretación frente al mundo y sus fenómenos Este modo de pensar tiene como finalidad salvaguardar la fe de los peligros de la razón suponiendo que en la razón hay peligros poniendo la creencia individual a buen recaudo de forma tal que la conciencia del sujeto particular siempre pueda alegar su derecho natural entre comillas lo de derecho natural a imponerse a las normas de una colectividad mayoritaria externa y ajena Dicho de otro modo El Papa tendrá la razón pero Lutero tendrá la fe Y la fe, la creencia, la conciencia, la imaginación en suma es mucho más importante que la razón las normas o incluso la realidad misma y de facto es más importante que las obras que los propios hechos que al decir de Nietzsche no existirán porque sólo es aceptable hablar de interpretaciones fundamentadas en qué, me pregunto yo y por supuesto la fe será mucho más importante que la castigada y negada por el protestantismo libertad humana Lutero justifica de este modo la libertad sí, pero la libertad de imaginar al margen de la realidad la tan cacareada libertad de conciencia muy entre comillas lo de libertad de conciencia es para el protestantismo el producto más sofisticado de la imaginación humana he aquí la auténtica cara de lo que desde la reforma se ha dado en llamar precisamente así libertad de conciencia una libertad, entre comillas siempre cuando se habla de conciencia y cuando se habla de protestantismo una libertad, digo que no se materializa en hechos legales y normativos sino que se convierte en la ilusión más estimulante de nuestra imaginación individual y de los deseos de la más humana intimidad la libertad luterana es una libertad de corral Freud tenía el camino muy transitable desde Lutero y Nietzsche y la habilidad de su retórica se lo permitió la supremacía de la filosofía kantiana esto es, los fundamentos del idealismo alemán pretendió entre sus más preciados objetivos salvar la teología cristiana de la trituración a la que el racionalismo científico de la ilustración la estaba sometiendo al final de sus tres críticas Kant consigue justificar científicamente la totalidad de los procedimientos característicos de las llamadas ciencias naturales dejando al descubierto desde los presupuestos del idealismo los flancos y fragilidades de las ciencias culturales mientras que la teología quedaba reducida a una retórica o en el mejor de los casos a una escolástica con todo, el idealismo alemán había conseguido imponer un hecho fundamental iniciado con Lutero y consolidado con Herder, Kant y Hegel la secularización de la teología cristiana bajo la forma de una cultura laica o secular si Marx en su momento pudo afirmar que la religión es el opio del pueblo no en vano hoy Gustavo Bueno puede sostener que la cultura es el opio del pueblo la transformación o subversión más importante que la filosofía experimentará en la edad moderna la pondríamos en la destitución del ego medieval de la revelación del puesto supremo que ocupaba en la ordenación básica precedente y esta destitución puede ponerse en correspondencia con el llamado racionalismo de la modernidad un racionalismo definido precisamente como negación de toda autoridad relevante en cuanto canon o norma de la filosofía o de la ciencia aquí pondríamos la subversión más que en el supuesto individualismo de la época moderna pues este individualismo es una relación entre los hombres más que una relación entre los hombres y el mundo la subversión habría comenzado con la reforma cuando Lutero niega la autoridad del papa y de la tradición eclesiástica cuando concibe la revelación como proceso que tiene lugar a través de cada conciencia humana identificada con el Dios que sopla en ella fin de la cita de Bueno esta tendencia tan propia del idealismo de los modelos de pensamiento manufacturados en Alemania a dotar al individuo de una convicción en virtud de la cual tiene derecho natural a creer en lo que quiera y como quiera frente a toda norma así como a leer como libremente desee cualquier texto porque la fe en sus ideales está por encima de la razón de cualquier colectividad ajena ajena porque se exige a una sociedad que someta su razón sin cuestionarlos en absoluto a los imperativos fideístas de sus dirigentes de modo que la libertad consistirá en adaptarse a los imperativos categóricos de su mayoría es decir, a interpretar como le dé la gana cualquier hecho es algo que se ha visto confirmado en la obra poética y retórica de sofistas como Nietzsche y en la teoría de la literatura de fines del siglo XX en los escritos de Hans Robert Jaws la posmodernidad no ha hecho más que darle vueltas una y otra vez a estas mismas ideas confitadas con ingredientes de moda para facilitar su digestión en las mentes más simples cuestiones de género, palabras que usan las lenguas anglosajonas para no llamar al sexo por su nombre ecologismo trascendental, defensa violenta del pacifismo organizaciones terroristas criminales que asesinan en nombre de la segregación pseudo-nacionalista triunfalismo del discurso etnarquista, etc. todo esto es lo que sucede cuando se parte metafísicamente de un mundo que se ignora una materia ontológica general, M a la vez que se dota al sujeto individual de plenos poderes como si reemplazara a un auténtico Dios para interpretar, desde la conciencia más subjetiva lo que verdaderamente es la complejidad del mundo real y efectivamente existente el mundo interpretado, MI cuya ontología se niega o se cancela no hay hechos sino sólo interpretaciones como decía Nietzsche, o todo es texto, como afirma Derrida idealista es el que se toma la ficción en serio es decir, el que empieza por creerse las mentiras ajenas y acaba creyéndose las propias el idealismo es la forma más eficaz de perpetuarse en la vivencia de un tercer mundo semántico es también la forma más directa de postular una utopía que como todas, acaba por desembocar en un matadero de Lutero a Auschwitz hay mucha menos distancia de la que se cree que se veía, que se veía, que se veía, que se veía